Muy buenas gente, ya estamos aquí de vuelta en el canal, esta vez en Dead by Daylight y como pedíais vosotros, queríais una partida individual, yo solo, sin los colegas, como superviviente para ver que lo pase peor y demás, porque con los colegas ya habéis visto, es un poco así trolear al asesino si que es verdad que esos vídeos están teniendo mucho éxito, porque a la gente le gusta ver como troleamos le quitamos los ganchos y mil cosas más al asesino, porque claro, vosotros comprended, cuando tenéis un chat de voz con los colegas y jugáis juntos, si te cuelgan por ejemplo, pues puedes decir, venga el asesino se ha ido ven por mi, no se que, mientras otro lo distrae y demás cosas, entonces pues se hace un poquito más fácil bueno, vamos a darle a jugar como superviviente, vamos, tenemos aquí a Jake Park ya a nivel 35 quiero subirlos ya rápido al 40, vale, estamos a primero de, bueno ya hace unos días que se resetearon los niveles y por eso estoy a nivel 20, no he jugado desde entonces, vale, y bueno, pues vamos a darle a unirnos a una partida y ahora os lo pongo directamente chavales bueno gente, torre de carbón, finca Macmillan, vale, creo que se me ha bugueado la caja de herramientas, vale por eso se ve así de rara, vale y bueno, pues contra el asesino invisible, vale cosa que creo que es el peor que se me da pero bueno, vamos a intentarlo, vale creo que por allí he visto algo ya vamos, vamos a ir a salir vamos a salir vamos a ir a ese motor veréis voy a ser pues yo parece que tengo una bombilla o una campana en la cabeza porque siempre me ven el primero ya sabéis, con los motores yo me pongo muy en tensión por eso de vez en cuando si veis que no hablo es por eso mismo, vale vamos a ver veis la he cagado ya de primeras vamos a ver lo que había visto antes es la lucecita esa de allí vale, no me ha visto a mí, ha visto a otro seguramente vamos a intentar terminar esto opa vamos a correr oh fuck oh fuck me estaba esperando aquí adiós adiós vámonos amigo vámonos vámonos y nos sigue todavía, eh ojo al dato ¿podríais arreglar algún motor? compis voy a abrir la cajita esta porque parece que mi caja de herramientas como que se ha bugueado, vale que es un botiquín amarillo voy a cogerlo para intentar curarme vale, perfecto y ahora cogemos esto, vale perfecto vale, está por allí vale, vale vamos a localizar algún motor más, vale ese pero claro, el asesino está ahí vale, lo acabáis de ver parece que se ha ido, vale ese motor está muy avanzado, eh vamos allá a ver si la terminamos vamos a curar a compañero vale, gran revisión gran revisión gran revisión y curado hey, ojo al dato, eh está volviendo puede ser más valiente que el compañero vamos allá vamos allá vamos allá vamos, que me da tiempo venga, dame no me ha dado bueno, buena partida, ¿no? buena partida ha estado bien, ha estado bien vamos a por la siguiente bueno chicos fundición de la miseria finca mcmillan, vale tenemos aquí al compañero compañera por cierto para el que me preguntó que creo que fue Diego, vale como se para qué servía meterse en un armadito pues mira simplemente para esto vale te escondes pero ¿qué pasa? te comento Diego si estás muy cerca del asesino el asesino lo escucha y le sale un toque de atención en la pantalla como que alguien se ha escondido en un armario vale entonces simplemente tiene que ir armario por armario hasta que consiga como te vea en el armario te coge directamente ¿vale? te hiere ¿vale? no te tumba pero te coge y te echa el hombro y más fácil que eso imposible para para que te cuelgue ¿vale? así que bueno pues como no está por aquí o eso es lo que parece a no ser el que sea Michael Myers ¿vale? es Michael Myers ¿vale? lo sé por la musiquita y lo acabo de ver así que tengo que salir corriendo como las putas y voy a salir corriendo le voy a hacer aquí la la 13-14 con no corriendo ¿vale? ¿vale? ahora que he enganchado a uno voy a ir corriendo para el otro lado ¿vale? vale no es a mi a ver si veo un motor vale la ha tumbado ahí hay un motor hecho se la va a llevar al sótano y eso es muy jodido gente mira ahí hay un motor viene para acá ¿eh? ¿dónde está colgada? en el sótano ya ha bajado a nivel 2 lo intentamos amigos intentamos salvar al colega no te mueras no te mueras no te mueras amiga que es que no puedo correr vale te han salvado ya o te han salvado o te ha escapado tú madre mía mira hay un motor ahí voy a ir a hacerlo ¿vale? vale le han dado al mismo ¿vale? hay que terminar esto ¿eh? lo ha colgado por lo que se ve antes no ha campeado así que hay que tener cuidado por si sale para acá ¿viene? vale lo han soltado voy a quitar el gancho también de camino porque lo hago rápido con la caja de herramientas si no fallo claro que bien se ha escapado y se ha curado ¿eh? vale este gancho está casi quitado fuera vale ¿dónde estaba el motor? me pierdo vale vale oh mierda iba a ir a por él me pierdo me voy a ir a parar para el motor ese seguramente ahí lo tenéis tiene que estar en esta dirección ahora ahora cuando no ha visto que no hay nadie es cuando debo de salir y quiero ver a ver si lo veo por lo menos la silueta ¿vale? mira ahí está el motor que es que no lo encontraba antes va a venir de un momento a otro ¿eh? ah no mira ha encontrado a alguien bueno bien así me da tiempo vale tiene que haber algún motor por aquí también ¿eh? el que he dejado yo antes me dio a hacer o en esta o ya no me acuerdo si era en esta partida o en otra claro vamos a sabotear el gancho yo creo que nos da tiempo antes de que venga ¿vale? oh 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 venga que nos da tiempo hombre mientras el compañero que lo ve de ahí puede salvarlo vale vamos a otra cosa por aquí hay un motor empezado ¿verdad? sí este es el que había el que había empezado yo creo que está casi entero vamos a ver si con la caja de herramientas se arregla antes o no no lo tengo muy seguro ¿vale? viene para mí mira vamos a escondernos aquí a ver vale acaba de salvarlo otra vez muy buena compañero vale vamos a salir vamos a seguir haciendo el motor ha visto alguno de mis compañeros ¿vale? me está mirando a mí ahora ahora bien ayúdame compañera se me acabó la caja pero esto está hecho ¿vale? y vamos a ver si encontramos otro le ha bajado la habilidad al 2 vamos a a intentar quitar estancho ¿vale? vale esto es lo bueno es tener la habilidad saboteador porque sin cajita de herramientas si no tienes saboteador y caja de herramientas opa es lo malo de jugar hablando ¿vale? si la habilidad saboteador sin caja de herramientas no puedes quitar ganchos está ahí o es una roca ya bien paranoio con Michael Myers está ahí está ahí al fondo vale voy a acercarme aquí a esta puerta ¿vale? que ha pasado que ha pasado gente vale esto es lo que pasa cuando vas ganando y el asesino tira del cable porque es un noob ¿vale? y ya sabéis por si os lo encontráis bossus boss 777 esto es lo que hacen los asesinos cuando ven que no van a ganar la partida y aún así se van a llevar puntos que es lo peor de todo y lo lo pierden porque tiran del cable ¿vale? pero bueno aquí cada uno con con sus cosas porque encima es que pierden rango ¿vale? eso es lo peor pero bueno vamos a salir y bueno gente pues espero que os haya encantado esta sesión de individual de death by daylight ¿vale? ya he resuelto algunas dudillas como la del armario que me pedíais ¿vale? y bueno espero que os haya encantado con la tensión que esto conlleva las partiditas estas individuales sin ayuda ¿vale? y bueno pues espero como que os haya gustado que hayáis disfrutado de las partiditas y bueno gracias por el apoyo a todos los que ven mis vídeos y un beso un abrazo y chao gente de la noche y y y y y y y y y